28 para David Cubia contra Hanley Ramírez, aquí viene Strike tirando al tercero, se ponchó, la pelota se le escapó, tiene que tirar al primero y llegó tarde Viene para la goma el corredor y está anotando también Alcántara Para tercera Michael de la Cruz y es out en tercera Así que Hanley se ponchó, pero la pelota se escapó Y eso permitió que llegara quieto a la inicial Y no había nadie cuando Pugol estaba atrapado Alcántara Sí, Cubia no bajó al plan ¿Cómo tú en esta alta del segundo al bate de los Tigres del Lisey? Patazo de fly profundo para Lefe, la bola atrás, atrás y se fue Un ronde, Jorge Bonifacio al primer lanzamiento Y el Lisey aumenta su ventaja, ganadora tres carreras por cero Así que desde que le dio Hoy una tarde donde no es que favorece la brisa Porque este es un parque bien difícil de sacar la pelota Pero Bonifacio con la fuerza que tiene Una tarde donde no hay mucha brisa Ahí está la repetición de sirena Más de una emoción La bola sale del parque El derecho Cubia, luego de esa primera salida el 31 de octubre Ha tenido muchos problemas No ha sido el mismo Inclusive en su última presentación frente a las estrellas Permitió ocho hits en tres y dos Buscando el Lisey aumentar, hombre en tercera Sinao Por tercero la pelota siguió de hit Anote en carrera Bonifacio Hay hit, remolcador para Andrew Kirchner Es un hitman reservas, el banco de todos los dominicanos Bueno, contacto con mucha fortaleza Hace rato que inició a esta entrada Francis Cordero en primera recibió transferencia Después le consiguió los dos sábados por la vía del ponche En dos y dos Suárez tirándola al tercero Ponchado por once Lo ponchó y lo pintó con pinturas populares La más popular de las pinturas Hay cero para los leones Y la pizarra domicen Dao para la calidad de domicen Sino completa Fuerte la línea de Jeta al prado derecho Va Bonifacio a tercera Cortó la pelota a paredes Lo están deteniendo en tercera Así que hay doble para Barrera Es un hitman reservas El banco de todos los dominicanos Su primero del partido Y el Lisey con dos sábados Se prepara Cartoon Se fue Emilio Va el disparo Viene para la goma El corredor Viene el tiro Y se barrió quieto Así que hay doble robo El Lisey gana ahora Seis por dos Con la velocidad Y el corrido de las bases Haciendo daño Ejecutando los jugadores De los Tigres Emilio Bonifacio Los años no le pasan Estaba adelantado ahí Para tomar la pelota Y devolverla al plato Aquí viene Asensio El batazo de línea Al prado derecho A las manos de Bonifacio Le dio otra vez en la cara Pero no tuvo suerte Franchi Cordero Y de esta manera Finaliza el partido Con victoria Para el conjunto del Lisey Con anotación de seis Carreras por dos ¡Gracias! ¡Gracias!